La suerte de nosotros es que todos los desiertos tienen a veces sus oasis y aquí tenemos una situación que se ha presentado, vimos el viernes en una reunión de los habitantes de Gascue con Consuelo Despladero. El fenómeno Roberto Salcedo es inédito, nunca habíamos visto una persona tan sencilla con tanto sentido de lo popular, tan buen humorista, con tan buen contacto popular, sin embargo el comportamiento como alcalde de la capital es inexplicable. Se le fue algo para la cabeza, parece que tuvo una inversión de órganos y se ha convertido en uno de los ciudadanos dominicanos más arrogantes que nosotros hemos visto con el agravante de que Roberto va a estar seis años gobernando la capital. Por suerte la composición de su sala capitular tiene a Consuelo y yo creo que en vez de crear un enfrentamiento, yo creo que es hora por el bien de los capitaleños de que él se dé cuenta que él no va a ganar ese pleito y que lo que procede es trabajar en equipo con el equipo de regidores de la oposición porque si no, no se va a poder hacer nada y que no se empecine, que se lo decimos de buena fe. Él sabe que de aquí no hay excepto que reconocemos que él se ha puesto arrogante después de viejo, no sabemos por qué, pero yo creo que ha sido bueno lo de Consuelo. El otro problema que estamos confrontando es un problemita que parece que está desconectado el uno del otro, pero no es así. Resulta que Leonel Fernández parece ser que dentro de los premios por buena conducta le ha otorgado a los mejores líderes de opinión de aquí cargos en el servicio exterior y nuestros más importantes y connotados líderes están en Europa, en las principales embajadas. Tenemos a César Medina en España, tenemos a Aníbal de Castro en Inglaterra y tenemos a Víctor Grimaldi en Santa Sede. Hay algunos, hay común denominado, primero son amigos, junto con Miguel Franjul, se conforman una generación de periodistas que llegó a la cima, fueron de la gente que comenzaron con Rafael Herrera junto con Virgil Alcántara y son además de periodistas exitosos líderes de opinión, son amigos entre sí. Resulta que Leonel Fernández los ha nombrado en las principales embajadas, cada uno en la que más se ajusta. Pues todo el mundo sabe que Aníbal lo que siempre aspiró fue un loro inglés pues es embajador en Inglaterra. César por razones de idioma, España y Víctor por sus orígenes pues podía estar en Italia o en Santa Sede. Resulta que Miguel Franjul que es un íntimo colaborador de la iglesia y sobre todo del cardenal posiblemente sea removido de la dirección del listín porque el listín lo va a manejar el día a día corripio pero parece que el director va a ser nombrado por el grupo Vichini. Se habla de quienes podrían dirigir el listín y se está barajando el caso de Virgilio Alcántara, Hugo Guiliani Curi, Huguito Guiliani, Federico Enríquez Gratero y esos son los que suenan para, ah y también se habla de Juan Bolívar Díaz Santana pero como el periódico el día a día quien lo va a manejar es corripio los Vichini lo que quieren es tener el derecho a poner el director al nombrar un nuevo director que podría ser el mismo Miguel Franjul también en caso de que no sea Miguel, a Miguel se le va a buscar el cargo de embajador ante la Santa Sede no en Italia, en Santa Sede por sus relaciones con la iglesia católica Víctor Grimaldi le ha dejado el campo de aboyerto porque le ha buscado la forma de que él cogió el cargo por dos años ahora resulta que los dos compañeros que están en Europa quieren su compañerito allá y quieren la decisión ya de los que compraron el listín que nombre su director para saber si van a armar su peña allá en Europa y de vez en cuando venir, escribir un artículo, venir aquí, ir a San Juan de la Maguana, inaugurar la universidad más importante del mundo y cosas de ese tipo así que estamos ahora a la espera de que el consejo directivo del listín nombre su director para nosotros saber quiénes son los hombres que van a dirigir la diplomacia en la Unión Europea hay mucha gente que goza con el empaque diplomático lo gozan, lo viven lo hacen de parte sustancial de su personalidad los hombres comienzan a subir y ascender y llega un momento que cuando tú no tienes aspiraciones ya de tipo política o económica lo que tú quieres es notoriedad y un cargo de una embajada es preciosa además te da chance de tener contactos y relaciones internacionales que de otra forma tú no vas a tener a ese nivel porque para César Bel Rey es lo mismo que para que vea Mirna vamos a ver los premios por buena conducta vienen ahora ya comenzaron comenzó Leonel a pagar los favores del Congreso todas las senadurías y todas las diputaciones fueron fríamente calculadas por Leonel Fernández y el PLD todo el que fue contestatario recibió su castigo todo el que colaboró con la reforma recibió su premio ahora hay que ver cómo se va a comportar eso en la Junta Central Electoral si todo se queda como está habrá que premiar a los miembros de la Junta Central Electoral la gente de la Cámara de Cuentas si se sigue portando bien no hay portaavión tú no sabes lo que es portaavión y portaavión y la otra es la Suprema Corte lo de Sun Lan hubo un problema y eso va a salir en el nombramiento de la nueva Suprema los que se portaron bien pasarán posiblemente al Tribunal Constitucional si tienen 75 años si no se quedan ahí ustedes verán que todo va a salir bien ahora Milton y Pratt se portaron bien aunque perdieron en sus candidaturas serán premiados por su majestad Leonel I eso es así ahora lo que nosotros no sabemos es si realmente gobernar República Dominicana de ahora para adelante vale la pena porque si todo el poder estará en manos del PLD durante 6 años todo el poder ejecutivo el legislativo judicial electoral y de supervisión fiscal que Cámara de Cuentas ¿qué sentido tiene irse al Palacio Nacional a manejar un presupuesto por su las autoridades que Javier por su la Pratt las las las